Efectivamente, nosotros continuamos nuestro recorrido en estas elecciones presidenciales y congresuales 2024 y el grupo Telenor, como siempre, llevándole todas las incidencias. Yo me encuentro en el Hospital San Vicente de Paúl. Aquí están laborando seis colegios electorales y se tiene estipulado con derecho al voto más de 4.000 personas están hábiles para venir a votar. Decir que a esta hora del día la participación ha sido tímida y la información que hemos recogido hasta el momento es que todo ha transcurrido sin ninguna anomalía. Se iniciaron las votaciones a las 7 de la mañana, como estaba estipulado por la Junta Central Electoral. Y esto es parte del ambiente que se vive acá en este Hospital San Vicente, donde pueden observar ustedes que está muy fluida. O sea, la gente viene, vota, automáticamente se va, a diferencia de otros centros, donde en las afueras se puede observar un gran cúmulo de personas. Aquí podríamos decir que todo está completamente despejado. Y nosotros vamos a tratar de conversar con un joven. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo se siente? Todo bien, gracias a Dios. ¿Votó? Claro, claro. ¿Qué le parece a usted el proceso de votación? ¿Cómo lo cataloga? ¿Cómo lo define? Todo muy organizado, gracias a Dios. Yo me sentí bien, porque le di en su espacio, cada quien. Nadie se me acercó en verdad a ofrecerme dinero. Yo voté porque yo quería y porque yo pienso que va a ser un buen trabajo. Entonces, en otras ocasiones, ¿tú habías recibido oferta de dinero? Quizás porque ellos saben, me conocen, que no soy de ahí, mucho de ahí, pero no, 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 no. A pocas veces me han ofertado dinero. Ah, ok. ¿Cómo que me llama poderosamente la atención? Y disculpa, lo vamos a enfocar, porque vean, anteriormente se habló mucho de la que la persona podía venir a votar en chancleta, sin embargo, ¿no te dijeron absolutamente nada? No, no, no. Ah, ¿ninguna objeción? No, no, estaba todo tranquilo. Ah, miren, a diferencia de otros años, donde se habló mucho de que las mujeres en tubi, los hombres en pantalones cortos y en chancleta, tenían situaciones, sin embargo, hoy miren qué bueno que ha todo transcurrido con total normalidad. Y en sentido general, ¿cómo valoras tú, como ciudadano, este proceso de elección? Yo lo doy un 100, porque está todo organizado, como le dije, ningún pleito, todo a su ritmo, eso es bueno. Qué bueno, bien escuchaban ustedes parte de lo que se vive en este Hospital San Vicente de Pauli. Nosotros, por supuesto, seguimos en nuestro recorrido y estaremos al pendiente de todo lo que pueda acontecer en estas elecciones 2024. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno al estudio. Gracias, Ari Mendes. Gracias.